¡Ale! Amigo ratero ¿Qué te pasó? No, 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 no Sé que te he traído el vaso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ayúdenlo, guadón, eso que es. Mira la vaina. El asiento lo que ya es azul del casco. Ayúdenlo, guadón, 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 guadón. Ayúdenlo, guadón, 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 guadón. Ayúdenlo, guadón, guadón. Ayúdenlo, guadón, guadón.